¡Vamos, vamos rojos! ¡Vamos con tu fútbol! ¡Vamos con tus flores! ¡Los cochabaminos tienen un campeón! Se supone que a los socios abonados y con entradas, se supone, por lo que yo tenía entendido y por lo que me comentaron, que a todos ellos los iban a mandar de la Curva Norte, los iban a mandar al surtidor del Cristo. ¿Qué pasó? Que los abonados, tanto de general, de Día de Preferencia como de Curva Norte, nos mandaron al Cristo de la Concordia, ahí abajito, a ese surtidor de abajito. Muy bien, ¿qué pasa? Que uno hace fila, se enumera, como podrán apreciar aquí, si se notará algo, aquí tengo números ya marcados. El punto es de que uno se enumera todo bien, todo tranquilo, pensando que ya tiene su lugar, su número, todo bien, ¿no? Y luego nos enteramos de que los que teníamos con entrada, estaban haciendo cola dos cuadras más adelante, o sea, de la puerta del estadio, unos cuantos metros más atrás estaba la cola para los que tenían entrada. Y los socios y abonados estábamos hasta el fondo en el surtidor del Cristo. Obviamente estuvo mucha molestia, mucha, mucha euforia, gritos de que dejaran pasar a la gente, por agarrar puestos, reservar puestos y todo eso, en lugares para sentarnos. Y fue un total despelote, corrimos como desgraciados para agarrar asientos y demás cosas, pero desde ahí un punto muy negativo de parte de la policía. Si vamos a hacer este tipo de controles, por favor, os hagamos respetar. Si decimos todos los abonados y socios y entraran normal a un solo sector, pues manden a un solo sector, no hagan filas en otros lados donde estén en esa fila más cerca del estadio. Me parece una falta de respeto hacia las personas que estaban desde temprano, hasta la madrugada, y a las personas que querían agarrar un campito para su hermano, hermana, novio o novio, ¿no? Pero bueno, quitando eso, esperamos más de 12 horas, un partido muy bonito, primero 20 minutos atacamos a muerte, a full, me recordó el Visterman del 2017, a full, a muerte. El gol no llegaba, no llegaba, pero lo intentábamos a full. En el segundo tiempo tuvimos una muy clara, que la están viendo en pantalla, una muy, muy, muy clara, y lamentablemente la caprichosa no quise entrar. Pero bueno, cosas del fútbol, hay que ser sinceros, Boca no jugó a nada, no jugó a nada, no pasó mucho de medio campo, no creó muchas ocasiones de peligro, salvo una o dos en el segundo tiempo. Pero de ahí no hizo nada más, obviamente buscaba el empate, pero bueno, cosas que pasan, ahora hay que cambiar nuevamente el chip, hay que volver al chip de la liga, jugamos con San José. Así que hay que alentar al equipo a muerte en la liga, para que sigas llevando puntos y estar en puestos de podio, ¿no? Si te gustó este video, déjame tu buen like, suscríbete para más, también recórdate que si llegamos a los mil seguidores antes de mi cumpleaños, que es el 31 de agosto, yo me raparé todo el cabello, así que ya tú sabes. Si quieres ser un rapadito, suscríbete, déjame tu buen like, tu buen comentario, tu opinión, y sin más, un beso, un abrazo, bye bye.